Música No, no, no voy a parar Alguna vez que si no ves Pero no voy a tener mis sentimientos Música No, no, no voy a parar Alguna vez que si no ves Pero no voy a tener mis sentimientos Música Sin detener Mis sentimientos Me voy a seguir Sin detenerme Música Música Sin detener Mis sentimientos Me voy a seguir Sin detenerlos Música 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 No, no, no voy a parar Alguna vez que si no ves Pero no voy a tener mis sentimientos Música 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 Miras detrás, bloquea tus pasajos Mira esos errores, brinda vuelo en vano Mira delante, brota en la vida Y aumentas el peor Ahora sí, dame en bala No dejes ver que el remordimiento atormente Tus pasajos, mira tu presente Yo vivo en pensiones, las carnes intrigan Y que sincero no seas culpable Deja de perseguirte en lo viejo No creas que Dios anota los hechos Si integras en vos, penetra en lo cierto No seas culpable, es tu propio encierro Intenta ya olvidarte de aquello Tu propio perdón, te está consumiendo Y integras en vos, quebrando el recuerdo No seas culpable, es tu propio encierro 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 No sea culpable, es tu propio encierro Te están cumpliendo, es tu propio encierro 入ro No seas culpable, es tu propio encierro No seas culpable, es tu propio encierro Deja que el remordimiento atormente 害 tu trouvé No seas culpable, es tu propio encierro Descarta en uruguay, es el que es tu propio encierro Abribe sincero, no seas culpable Deja de perseguirte en lo viejo No creas que Dios anota los hechos Integrate en vos, quebrando el recuerdo No seas culpable, es tu propio encierro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.